Bueno, segundo asalto. A ver si hay un poquito más de acción ahora, en pie. Croche de izquierda por parte de Oscar. Low kick por parte de Pichu. Low kick, cae al solo Pichu. Bueno, vamos a Oscar buscando una llave, una llave de tobillo. Pero Pichu hace todo lo posible y acaba encima de Oscar. Y ahora vemos a los dos peleadores intentando aplicarse mutuamente una llave de tobillo. Se retuercen como un cocodrilo. Oscar desiste, pero no. Vuelve a coger el tobillo. Y ahora sí se lo... Uy, se zafa Pichu. Pero Pichu continúa con su luxación. Pichu, 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 Inicia un ataque Intento de rodilla a rodilla Al plexo solar Y es que está el ring El ring La lona Hay que sacarla Jante Vamos a Raiko Pidiendo la acción Derecha al pecho de la parte de Oscar Y pedimos a la acción Se levanten Y continuamos Vamos Encima 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 Acérdate No hay que decirle Aguanta Tengo la desplazada Tengo la desplazada Corre dentro Me tiro Me tiro Me tiro Ahora vemos a Pichu con la montada. Pichu intentando un Kimura, pero se suelta a Oscar y le manda a Pichu unos golpes, unos derechazos bastante duros al costado. Y ahora intenta agarrarlo Pichu a Oscar con una mata a León, se lo quita de encima a Oscar. Y para mí, que esto debería seguir en pie, esta lona resbala mucho. Vamos, intercambio de golpes, señores. ¡Saquen manos! ¡Saquen manos! Un trocho de izquierda.